La instalación está perfecta, abre mañana, pues se pueden imaginar, el agua está plato, 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 claro que no es el mar, pero hoy también nos vamos a embarcar sobre el mar en un catamarán, que es el catamarán Olé, que vuelve otra vez a surcar las aguas del Mediterráneo, por fin, porque teníamos muchas ganas, y tenemos a nuestro compañero Paco García. Muy bien, digo, a ver si no se acuerda, Fran, buenas tardes, oye, me vais a permitir en esta conexión que me deje las gafas de sol, porque es imposible mantener la mirada a cámara con el sol de frente, las olas del mar y todo lo que hay, bueno, bueno, que esto es una maravilla. Además, voy para la ocasión, voy a embarcar en un catamarán y, por lo tanto, pues todo lo turista que uno puede, incluidas gafas de sol. Gracias, compañeros. Un catamarán que está a puntito, a puntito de hacer un viaje y, además, en exclusiva para Murcia Conecta, que es lo primero que hay que hacer, pues fíjense ustedes, porque lo primero es saludar, Antonio. Ahí está. Y lo segundo, compañeros, que no quiero dar. Ahí está. Echad. Nos desinfectamos. Hola, Juan. Nos vamos de viaje. Prepárense ustedes, móntense con nosotros.